Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve para nada Vamos a dejar un poco de lado el tema Laporta y vamos a centrarnos un poco en Lucas Bergbal Porque parece que el Barça definitivamente ha perdido la batalla cuando parecía que la tenía ganada Nuevamente tipo el caso Arda Guller, Arda Gaylor Que si os acordáis parecía que está hecho, que está hecho, que está hecho, que está hecho, se va al Real Madrid Con esto que está hecho, que está hecho, que está hecho, que está pasando ahora, pum, Tottenham Muy bien, pues vale Yo ayer me tiré a la piscina y dije, oye, ¿será que el tema deportivo no le ha convencido porque ha llegado aquí pensando que hablaría con Xavi De la próxima temporada, lo que se espera de él y tal Y al llegar aquí se ha encontrado con que no hay Xavi para la temporada que viene Y entonces no sabe con qué entrenador tiene que hablar para saber qué planes tiene para él para el año que viene Y esto, pues yo pensé ayer, digo, igual esto, pues igual dentro de todos los factores es un factor que ha acabado de decantar No el único, pero podría haber sido un factor que juega ahora mismo en contra del Barça Si hay jugadores que quieren venir, quizá tienen una oferta económica de otro club Pero quieren venir aquí, quieren venir con Xavi, de repente el Xavi dice que no está Pues dicen, coño, pues entonces me afecta la oferta económica más cara Para eso gano más dinero, si total, no sé qué coño va a pasar en este club el año que viene No sé qué va a pasar conmigo, pues me voy al otro que me están dando certezas de entrenador De cómo voy a jugar, dónde voy a jugar, qué ficha tengo, cuánto cobro Y todas estas mandangas, ¿no? Bueno, voy a leer un artículo del Sport que dice en las claves de por qué el señor Lucas Bergbal, el niño Ha dejado al Barça y voy a explicar que creo que comete un error Y ahora os lo explico exactamente por qué Aunque si me habéis oído hablar del caso Ilash Moriba Entenderéis por qué creo que comete un error con 18 años haciendo lo que ha hecho este jugador Mirad, para empezar, el Tottenham le ha puesto una oferta al jugador económica mucho más tentadora que el Barça Porque el Barça le firmaba, le fichaba como un futbolista con potencial para el primer equipo Es decir, que seguramente empezaría en el Barça B, pero estaría conjugando uno con el otro Mientras que el Tottenham le estaba asegurando ya una ficha con el primer equipo Es decir, que en el Barça era ficha del filial, pero vas a ir entrenando con los mayores Y vamos a ir viendo cómo entras en el primer equipo Y en cambio el Tottenham es directamente jugador a pleno derecho de la primera plantilla Esto es una cosa que a él le seduce, a él y a su entorno Y yo creo que es un error Porque mirad, el Barça le estaba fichando Y su ficha evidentemente también cambia Le estaba fichando con una ficha inferior a la del Tottenham Porque le daban este estatus de jugador en construcción Al cual tenemos que cuidar a pesar de que hemos hecho una inversión Es un jugador que viene con unos planteamientos Que queremos cuidar y proyectar Pero en principio le vamos a cuidar Porque estamos fichando a una cosa joven Con una ficha de filial, pero ya pensando en el primer equipo y tal y cual Si tú te vas al Tottenham como jugador del primer equipo Aquí ya no hay hostias que valga Esto es lo que le pasó a Elias Moriba Le ficha el Leipzig, no hay hostias que valga O sea, no te traigo aquí para desarrollarte Voy a querer rendimiento Porque para algo la oferta la hago más alta Para algo te pago más Ya la parte formación ya no me interesa Ahora me interesa la profesionalidad que tú tengas Entonces claro, para un chaval de 18 años Tener esa presión le puede pasar que en los próximos dos años Ni aparezca por el once titular del Tottenham Y que acabe cedido a un equipo de otra liga O un equipo de segunda división Bueno, veremos a ver cómo termina Para mí estos jugadores que se decantan por la oferta económica Versus el cuidado de un club como el Barça Que tiene una cantera bien trabajada Para mí cometen un error Pero al final, evidentemente, esto lo dice el tiempo Bueno, al final entonces el Barça no quería llevarle al primer equipo Y punto Luego, otra parte ha sido el dinero Dicen que evidentemente la diferencia económica entre las dos ofertas Es bastante considerable Es decir, lo que le va a pagar el jugador Y también parece ser que es bastante considerable La diferencia entre lo que le pasa al Tottenham Le paga el Tottenham a su equipo actual El Jugardenz Que lo que le paga el Barça Por lo tanto, también el propio Jugardenz estaba así Pero es que si ya queremos añadir un factor adicional Es que la comisión que le paga el Tottenham A los representantes de Verbal Es más alta que la comisión que le pagaba el Barça A los representantes de Verbal Por lo tanto, al final hay un tema de pasta Es un tema muy parecido, en cierto modo Al de Elias Moriba Es cierto ánimo De sacar un partido lucrativo Muy temprana De forma muy temprana En lugar de tener la visión De llevar al jugador a un entorno más cuidado No tan profesionalizado Como va a ser la primera plantilla del Tottenham Más cuidado en el Barça Con una trayectoria de desarrollo definida Teniendo en cuenta que quizá en dos años El Barça le tendría que ya actualizar Renovar Pagarle más Y ahí los agentes podrían ir capitalizando Su apuesta por este chaval Pero prefieren, como con Elias Pegar la hora Y sabe si quien pueda Que es un poco la sensación que a veces yo tengo Con algunos agentes Que no tienen esta visión Más a largo plazo Como por ejemplo Si le veo muchas veces a Iván de la Peña Creo que Iván de la Peña Asesora a sus jugadores De otra manera Porque él como jugador Pasó por una situación parecida Bueno O sea que la comisión también le ayudó Pero Señores Ayer no iba muy alejado Porque dicen que En la parte deportiva Esto es por la parte económica La parte económica seguramente Lo ha definido prácticamente todo Pero Si el chaval Albergaba alguna duda Sobre el Tottenham Si la parte económica No era todavía del todo Y aún había esperanzas El problema que se ha encontrado Lucas Verbal Dicen Es que ha llegado a Barcelona Y se ha encontrado Que el año que viene No sabe quién va a ser su entrenador Y ya había hablado con Xavi Y simplemente Ahora Claro La figura de Xavi Que era uno de los factores Que estaban trabajando Para convencerle De repente no existe De repente Verbal Llega aquí Y se encuentra que Esa charla con Xavi Donde Xavi Le iba a explicar el proyecto Cómo cautivó a Gundogan Cómo cautivó a A Lewandowski Cómo ha cautivado A muchos jugadores Al propio Koundé Que tenía una oferta similar Del Chelsea A Christensen A Kessie Todos estos jugadores Que con el discurso de Xavi Dijeron Guau Me vengo al Barça Está Xavi Es una leyenda del fútbol Y me está proponiendo Un estilo de juego Y unas cosas Que me molan Que te cagas Claro Verbal se ha encontrado Que es que Xavi No estará la próxima temporada Entonces cualquier cosa Que le diga a Xavi Ya es inútil Ya no sirve Absolutamente Para nada Así que No iba tampoco Tan desencaminada A mi idea ayer O por lo menos La duda De decir Oye Será que ante situaciones Donde el Barça Puede competir Teniendo a leyendas Esto es como Tú imagínate Que tuvieras a Messi No es Messi Xavi Pero bueno Suponiendo que tuvieras a Messi Y está convenciendo A jugadores para que vengan Y dice No estoy yo me vengo Porque quiero estar con Messi Quiero estar en el club Donde está Messi Y resulta que Messi dice No me voy La temporada que viene Dimito Claro Todos estos jugadores Que han estado hablando Con Messi Básicamente dicen A tomar por culo Ya lo vengo Porque si no va a estar Messi Que pinto yo en el Barça Entonces los factores De pasta Y los otros factores De repente Cogen mucha más relevancia Porque al Barça Se le diluye El factor diferencial Que era Que una leyenda del fútbol Del medio campo Convenciera a Bergwald Para que se quedara Y sin embargo ahora Ese factor no lo tienes Y entonces compites A igual de condiciones Con la pasta Claro Entonces ahí es el que da más pasta Ahí ya no es El convencimiento ya no existe Ya no existe el proyecto Existe la pasta Y si con pasta estás por debajo Pues seguramente pierdas Por último dicen Que la familia del sueco También prefiere Que se vaya a la Premier Porque en la Premier Van a hablar inglés El chaval ya habla inglés Esto me parece una gilipollez Porque si el chaval Ya habla inglés Le convenía mucho más Venirse a España Porque aprendía español Lo cual A nivel formativo Como persona Con la edad que tiene 18 años Español En 6 meses Lo está hablando Por los codos Le habría ido mejor Tener el sueco El inglés Y el español O sea Eso es brutal Para que le vas a seguir Reforzando un idioma Que ya conoce Que es el inglés Le haces Que aprenda español Que tenga otra cultura Y esto me parece Esto del idioma Me parece Lo ponen aquí A ver si una gilipollez Y lo último Es poder jugar La Premier Porque consideran Que la Premier De su entorno Es la mejor competición Del mundo Y por lo tanto Pues les interesa más Jugar en la Premier Que en la Liga Vale, pues me parece Esto me parece correcto Esto no La Premier es mejor En principio Es la mejor competición Que haya ahora mismo A nivel fútbol Es la NBA del fútbol Y por lo tanto Entiendo que haya futbolistas Que prioricen A la Premier A venir a la Liga Española Pero bueno Yo siempre Optaría Siempre lo he dicho Me viene en Barça O Madrid Yo soy un padre Con un hijo Neutral Me viene en Barça O Madrid Y cualquier otro equipo Del mundo Y priorizo Barça O Madrid Señores Nos vemos en el próximo vídeo Decidme que pensáis De lo de Lucas Bergbal Y hasta la próxima Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscribete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscribete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule